Hola, mis amores. Hoy vamos a hablar de una posible pareja que tiene a todos comentando Sheila Casas y Álvaro Muñoz Scassi. Ustedes me conocen, la radiante presentadora de televisión, siempre iluminando sus pantallas. ¿Y quién podría olvidarme a mí, Álvaro, el encantador y guapo jinete, cautivando corazones donde quiera que voy? Sí. Recientemente, han estado circulando rumores de un romance entre estas dos personalidades tan cautivadoras. Y por una buena razón. Sus caminos se han cruzado antes profesionalmente, pero ahora parece haber un tipo diferente de chispa. Desde bromas juguetonas en el set hasta risas compartidas en eventos, hay una química innegable que es difícil de ignorar. ¿Podría ser este el comienzo de algo realmente especial? ¿O son solo dos colegas disfrutando de la compañía del otro? Quédense con nosotros mientras profundizamos en la historia y descubrimos la verdad detrás de la intrigante conexión de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Scassi. La historia de Sheila y Álvaro comienza en el set del popular programa de televisión, Tarde AR. Este programa no es solo un lugar de trabajo, sino un espacio donde las personalidades se encuentran y las historias se entrelazan. El programa, conocido por sus animadas discusiones y segmentos entretenidos, los reunió como copresentadores. Cada día traían algo nuevo y emocionante a la mesa, manteniendo a la audiencia pegada a sus pantallas. Trabajando codo con codo, compartimos ideas, risas y desafíos. Nuestra conexión natural y nuestra innegable química se hicieron evidentes para los espectadores. No solo éramos colegas, sino también amigos que disfrutaban de cada momento juntos en el set. Su energía en pantalla era eléctrica, una mezcla perfecta de profesionalismo y diversión. Llena de bromas juguetonas y sonrisas genuinas, su presencia iluminaba la pantalla y hacía que cada episodio fuera especial. Parecíamos congeniar sin esfuerzo, como si hubiéramos trabajado juntos durante años, creando una atmósfera cómoda y atractiva, donde todos se sentían bienvenidos y parte de algo especial. Dejó a muchos preguntándose, ¿podría ser esto más que una simple camaradería profesional? ¿Podría una pasión compartida por su trabajo florecer en algo más profundo? La química entre ellos era innegable. ¿Podría una pasión compartida por su trabajo florecer en algo más profundo? La química entre ellos era innegable. Todos hemos escuchado historias de parejas que encuentran el amor en lugares inesperados. Y el mundo de la televisión no es ajeno a los romances en el set. Y el mundo de la televisión no es ajeno a los romances en el set. Las largas horas y la intensa colaboración pueden crear vínculos profundos. ¿Qué piensas? ¿Puede trabajar en estrecha colaboración encender una chispa que trascienda el ámbito profesional? ¿Puede trabajar en estrecha colaboración encender una chispa que trascienda el ámbito profesional? Es una pregunta que muchos se hacen. Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar su opinión sobre esto. ¿Han tenido experiencias similares en sus lugares de trabajo? Nos encantaría escuchar su opinión sobre esto. ¿Han tenido experiencias similares en sus lugares de trabajo? Déjenos saber. Avancemos rápidamente hasta Halloween, una noche para la diversión espeluznante y las celebraciones festivas. Es una época del año en la que las calles se llenan de disfraces creativos, las casas se decoran con calabazas talladas y luces parpadeantes, y el aire se llena de risas y gritos de sorpresa. Álvaro y yo fuimos vistos juntos de nuevo, esta vez abrazando el espíritu de Halloween con entusiasmo. Nos sumergimos en la atmósfera mágica de la noche, disfrutando de cada momento y dejándonos llevar por la emoción del evento. Surgieron fotos de ellos en una fiesta de disfraces, ambos con disfraces juguetones. Las imágenes capturaron la esencia de la noche, mostrando a Sheila y Álvaro en su elemento, rodeados de amigos y risas. Sheila, una visión con un glamoroso disfraz de bruja, y yo, luciendo elegante como un pirata, parecíamos estar pasándolo de maravilla. La energía de la fiesta era contagiosa, y todos se unieron para celebrar la noche más espeluznante del año. Se les vio riendo, bailando y disfrutando de la compañía del otro en medio de la multitud festiva. La música, las luces y la decoración crearon un ambiente perfecto para dejarse llevar y disfrutar del momento. Las fotos capturaron una sensación de comodidad y alegría genuina entre nosotros. Cada imagen era un testimonio de la conexión que compartimos y de lo bien que nos lo pasamos juntos. Está claro que comparten un sentido del humor similar y un amor por soltarse y pasar un buen rato. La risa y la diversión son elementos clave en cualquier relación. Y Sheila y Álvaro no son una excepción. Una... Esta experiencia compartida plantea la pregunta, ¿Las actividades compartidas y los intereses comunes fortalecen el vínculo entre dos personas? ¿Es posible que estas experiencias sean la base de una relación más profunda y significativa? ¿Estos momentos crean recuerdos duraderos que sientan las bases para una conexión más profunda? Las experiencias compartidas, como las celebraciones de Halloween, pueden ser fundamentales para construir relaciones sólidas y duraderas. Es un pensamiento interesante, ¿no? Reflexionar sobre cómo estos momentos de alegría y diversión pueden impactar nuestras relaciones y conexiones personales. Quédense con nosotros para obtener más información. A medida que exploramos más a fondo la historia de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Scassi, descubriremos cómo estas experiencias compartidas han influido en su relación. A medida que continuamos explorando la historia de Sheila Casas y Álvaro Muñoz Scassi, sus aventuras y momentos compartidos nos ofrecen una visión única de cómo las celebraciones y las risas pueden fortalecer los lazos entre las personas. Las calles de Madrid se convirtieron en el escenario de nuestra innegable conexión. Cada paso que dábamos juntos, cada mirada compartida, parecía resonar con la energía vibrante de la ciudad. Ya no se limita a las pantallas de televisión o las reuniones festivas, donde las emociones se esconden detrás de una pantalla o se diluyen en la multitud. Nuestro afecto se extendió a los espacios públicos, transformando cada rincón de la ciudad en un testimonio de nuestro amor. Los paparazzi los vieron paseando de la mano, capturando cada momento de su paseo romántico. Sus risas resonando por las bulliciosas calles de la ciudad, llenando el aire con una alegría contagiosa. Parecían completamente a gusto, perdidos en su propio mundo en medio del ajetreo y el bullicio urbano. Era como si el resto del mundo desapareciera cuando estaban juntos. Abrazos tiernos y besos robados fueron captados por la cámara, momentos fugaces que hablaban de una pasión profunda, pintando la imagen de una pareja que se enamora cada vez más, con cada beso compartido. Su lenguaje corporal lo decía todo, irradiando una calidez e intimidad innegables, como si estuvieran en una burbuja de amor. Estas demostraciones públicas de afecto provocaron un debate acalorado entre los espectadores. ¿Son una expresión natural de amor y afecto? ¿O son una invasión de la privacidad? Las opiniones estaban divididas. Algunos creen que el amor debe celebrarse abiertamente, sin restricciones ni reservas. Mientras que otros prefieren mantener sus relaciones en privado, lejos de las miradas curiosas. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan importantes son las demostraciones públicas de afecto en una relación? ¿Son esenciales para mostrar el amor verdadero? Vamos a discutir en los comentarios. Comparte tu opinión y únete a la conversación. Tanto Sheila como Álvaro han tenido su cuota de relaciones de alto perfil en el pasado. El romance anterior de Sheila con Nombre del Ex fue ampliamente publicitado, al igual que la relación de Álvaro con Nombre del Ex. Estas relaciones pasadas, aunque ahora terminaron, proyectan una larga sombra sobre su conexión actual. Surge la pregunta. ¿Podemos realmente dejar atrás los amores pasados o permanecen para siempre en un segundo plano? Estas experiencias dan forma a nuestras relaciones futuras, haciéndonos más cautelosos o reservados. Es un delicado equilibrio entre aprender del pasado y permitirnos ser vulnerables en el presente. Solo el tiempo dirá si Sheila y Álvaro pueden sortear las complejidades de su pasado y abrazar el potencial de su conexión presente. Una cosa es segura. Su viaje será observado de cerca por la mirada pública.